Por primera vez, los coyotes, canis latrans, y los zorros cangrejeros, cerdocio en mil, se están avistando a la vez. Según un estudio reciente realizado por investigadores del Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales, STRI e instituciones colaboradoras, la deforestación a lo largo del corredor biológico mesoamericano puede ser la razón por la cual las especies de cánidos de América del Norte y del sur terminaron viviendo juntas en el este de Panamá, lejos de sus rangos originales. El zorro cangrejero, cerdocio en ser, también conocido como zorro del bosque, zorro de bosque, perro de caza, no confundir con el perro de monte, o maicon, es una especie existente de cánido de tamaño mediano endémico de la parte central del Suramérica, y que apareció durante la época del Pioseno. Al igual que los zorros sudamericanos, que pertenecen al género Licalopex, no está estrechamente relacionado con los verdaderos zorros. Cerdocio proviene de las palabras griegas kerdo, que significa zorro, ikion, perro, refiriéndose a las características de perro y zorro de este animal. Origen. Cerdocionina es una tribu que apareció hace alrededor de 6,0 millones de años en América del Norte, cuando Cerdocionavius extinguió entre 1.4 y 1.3 millones de años, viviendo unos. Este género ha persistido en América del Sur desde un tiempo indeterminado, posiblemente alrededor de 3.1 millones de años, y continúa hasta el presente en la misma forma o similar a la del zorro cangrejero. Como una de las especies de la tribu Canini, está relacionada con el género Canis. El pariente vivo más cercano del zorro cangrejero, como se teoriza en la actualidad, es el perro de orejas cortas. Esta relación, sin embargo, aún no ha sido respaldada por investigaciones mitocondriales. Dos subgéneros, Atelocinus y Espeotos, se incluyeron hace mucho tiempo en Cerdocion. Habitat. El zorro cangrejero es un cánido que habita en las sabanas, bosques, bosques subtropicales, matorrales espinosos y arbustivos, y sabanas tropicales como la caatinga, llanuras y campo, desde Colombia y el sur de Venezuela en el norte hasta Paraguay, Uruguay y el norte de Argentina en el extremo sur de su área de distribución. El zorro cangrejero también se ha avistado en Panamá desde la década de 1990. Su hábitat también incluye riberas boscosas como el bosque ribereño. En la temporada de lluvias, su rango se mueve cuesta arriba, mientras que en tiempos más secos se mueven a terrenos más bajos. Su hábitat cubre todos los entornos excepto las selvas tropicales, las altas montañas y las sabanas cubiertas de hierba. En algunas regiones de su área de distribución están amenazados de estirpación, taxonomía y evolución. Cerdoción cerdoción, Ceavius y otras especies del género cerdoción experimentaron una evolución radiacional en el continente sudamericano. Todos los parientes cercanos del zorro cangrejero, cerdoción serb, están extintos. Es el único representante vivo en la actualidad del género cerdoción. Genéticamente, hay 74 cromosomas diploides, 36 pares. Apariencia El zorro cangrejero es predominantemente marrón grisáceo, con áreas rojas en la cara y patas, y orejas y cola con puntas negras. Tiene patas cortas y fuertes y su cola es larga y tupida. Puede alcanzar un peso adulto de 4.5 a 7.7 kilogramos. La longitud media de la cabeza y el cuerpo es de 25.3 pulgadas y la longitud media de la cola es de 11.2 pulgadas. Este zorro pesa entre 4.5 a 7.7 kilogramos. Es principalmente nocturno y también está activo al anochecer, pasando el día en madrigueras que fueron excavadas por otros animales. Caza individualmente o vive en parejas, se alimenta de cangrejos, lagartijas y diferentes animales voladores. Es fácil de domesticar y cultivar, pero su pelaje no es tan valorado como el de otras especies. El pelaje es corto y grueso. La coloración varía de gris a marrón, amarillenta, pálida y gris oscura. Hay una raya negra a lo largo de las patas traseras, con una raya negra a lo largo de la columna. En hocico, orejas y patas hay un pelaje más rojizo. La cola, patas y puntas de las orejas son negras. Las orejas son anchas y redondas. El torso es algo estrecho, las piernas son cortas pero fuertes. La cola densa y peluda se mantiene erguida cuando están excitados. Ciclo de vida y comportamiento. El zorro cangrejero crea equipos monográficos para la caza. Se pueden formar grupos de varios pares monográficos durante la temporada reproductiva. El territorialismo se notó durante la estación seca, durante la época de lluvias, cuando hay más comida. Los escondites y las madrigueras a menudo se encuentran en los arbustos y en la hierba espesa, y normalmente hay múltiples agujeros de entrada por guarida. A pesar de ser capaces de hacer túneles, prefieren apoderarse de las madrigueras de otros animales. Los métodos de caza se adaptan al tipo de presa. El zorro cangrejero emite varios sonidos característicos, como ladridos, zumbidos y aullidos, que ocurren a menudo cuando las parejas pierden contacto entre sí. Reproducción. La hembra adulta da a luz a una o dos camadas por año, y la pareja reproductora es monógama. La pareja recorre las llanuras juntas. Como animal tropical, la reproducción no se fija en determinadas épocas del año y se realiza dos veces al año. El periodo reproductivo comienza con mayor frecuencia en noviembre o diciembre, y nuevamente en julio. El nacimiento de la descendencia sigue después de una gestación de 56 días, típicamente en enero, febrero o, a veces, marzo, luego nuevamente de septiembre a octubre. Dieta. El zorro cangrejero busca cangrejos en las llanuras de inundación fangosas durante la temporada de lluvias, lo que le da a este animal su nombre común. Es un oportunista y omnívoro, prefiriendo insectos o carne de roedores y pájaros cuando está disponible. Otros alimentos que se consumen fácilmente incluyen huevos de tortuga, tortugas, frutas, huevos, crustáceos, insectos, lagartijas y carroña. Su dieta es variada y diferentes investigadores han encontrado que difiere, lo que sugiere alimentación oportunista y variación geográfica. Durante la estación húmeda, la dieta contiene más cangrejos y otros crustáceos, mientras que durante la estación seca contiene más insectos. El zorro cangrejero contribuye al control de roedores e insectos dañinos. Estado de conservación La Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Floras Silvestres, CITES, enumera al zorro como no amenazado de extinción. Por primera vez, los coyotes, canisla trans y los zorros cangrejeros, cerdocio en mil, se están avistando a la vez. Según un estudio reciente realizado por investigadores del Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales, STRI e instituciones colaboradoras, la deforestación a lo largo del corredor biológico mesoamericano puede ser la razón por la cual las especies de cánidos de América del Norte y del Sur terminaron viviendo juntas en el este de Panamá, lejos de sus rangos originales. Cuando el puente terrestre de Panamá emergió del mar hace millones de años, mamíferos como perezosos gigantes y felinos con dientes de sable se dispersaron entre América del Norte y del Sur a través del nuevo corredor que unió los continentes, un fenómeno conocido como el gran intercambio biótico americano. Hoy, el desarrollo urbano y agrícola, además de la deforestación, están generando un nuevo pasaje de hábitats deforestados, ideal para especies invasoras adaptadas a la perturbación humana. Los coyotes, nativos de las regiones que abarcan desde Canadá hasta México y los zorros cangrejeros, comúnmente encontrados entre Colombia y el norte de Argentina, se encuentran entre estas especies. Los coyotes se están expandiendo hacia el sur en Panamá, mientras que los zorros cangrejeros se están moviendo hacia el norte desde América del Sur, uniendo a las dos especies por primera vez. Los zorros cangrejeros, comúnmente encontrados entre Colombia y el norte de Argentina, han llegado a Panamá. Se detectaron algunos coyotes en el borde occidental del Parque Nacional de Arién de Panamá, la última barrera antes de que invadan América del Sur. Sabíamos que los coyotes se estaban moviendo hacia el sur y los zorros hacia el norte, pero no sabíamos que tan lejos habían llegado, o que pasaría cuando se encontraran, comentó Roland Kass, investigador asociado de STRI, científico del Museo de Ciencias Naturales de Carolina del Norte y coautor del reciente artículo publicado en el La Captura Sistemática con Cámaras a Través de Bosques y Tierras Agrícolas nos ayudó a descubrirlo. Para comprender este fenómeno, los científicos combinaron monitoreo de cámaras trampa con observaciones de la literatura y registros de animales atropellados. Su análisis reveló que las poblaciones de coyotes y zorros cangrejeros han colonizado el corredor dominado por la agricultura entre la ciudad de Panamá y el lago Bayano. Incluso se detectaron algunos coyotes en el borde occidental del Parque Nacional Darien de Panamá, la última barrera antes de invadir América del Sur. Los jaguares y otros depredadores de los bosques tropicales pueden haber formado una barrera, evitando que los coyotes se muevan más al sur. Existe información sobre coyotes en Panamá desde 1981 y han progresado en todo el istmo gracias a la expansión de la frontera ganadera y agrícola y la deforestación. En algunas áreas del país, comentó Ricardo Moreno, investigador asociado de STRI, presidente e investigador de la Fundación Jaguará Panamá y coautor del artículo. Si la población de jaguares disminuye y la deforestación aumenta en Darien, cegaramente el coyote pronto ingresará a América del Sur. A pesar de originarse en lados opuestos del continente americano, estas dos especies de cánidos desarrollaron rasgos comparables, ambos son nocturnos, tienen dietas similares y usan los mismos tipos de hábitats. Nunca se han observado juntos en las cámaras trampa, pero los autores sugieren que sus características comunes podrían conducir a la competencia en su rango, recientemente compartido. Para los investigadores, una sorprendente revelación de este estudio fue la apariencia de algunos coyotes capturados por cámaras trampa. Muchos tenían colas inusualmente cortas, hocicos parecidos a perros y patrones de pelaje variables, lo que indica una posible hibridación reciente con perros. Esto podría beneficiar a los coyotes si heredan genes de perros asociados con el consumo de frutas, ya que podrían explotar mejor la fruta tropical. Si la deforestación continúa en Panamá y América Central, los zorros cangrejeros y los coyotes podrían estar entre los primeros mamíferos en un nuevo. Intercambio biótico americano no tan grandioso, con impactos ecológicos desconocidos en las presas o competidores nativos. Para abordar este desafío, los científicos enfatizan la necesidad urgente de priorizar la investigación de conservación que continúa, explorando los efectos de estas especies invasoras en relación con la fragmentación, la reforestación y la persistencia de los depredadores de ápices nativos, como los jaguares, en la región. Encontramos coyotes utilizando bosques tropicales fragmentados, pero no los bosques más grandes donde persisten los jaguares, comentó Kass. Creemos que mantener al jaguar en Darién también lo hará hostil a los coyotes. ¿Será el zorro cangrejero el próximo colonizador? Aún no lo sabemos a ciencia cierta, pero su avance del cono sur nos hace pensar que, así como el coyote llegó desde donde se originó y ahora está presente en el tapón del Darién, y que ya se presume que comparten espacios, de igual forma el zorro cangrejero es muy probable que termine en Norteamérica.